Tengo que precisarle que ese video y esa reunión fue para celebrar el día del trabajo en el año pasado. Entonces era fuera del horario de trabajo que se hizo un brindis por ese día, por celebración del día del trabajo. Nosotros somos alrededor en esa época de 40 personas y como podrá ver en el video solamente tienen 7. Entonces quiere decir que se hizo el brindis y se retiraron todos. A una persona de repente quedaron como ellos, pero ese era todo, un brindis por el día del trabajo, fuera del horario establecido. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos gente que ya no trabaja, que ha sido despedida por múltiples razones. Desde esa época en que le hemos hecho este despido a estas personas, están sucediendo estas cosas. De malinformar a la unidad de gestión educativa, sacando una serie de informaciones que se están desvirtuando lógicamente. Ante las cosas negativas que saquen también lo positivo. Mire, la evaluación censal se dio el año pasado y hoy ya tenemos resultados. ¿Y qué sucede? De las 15 unidades de gestión educativa que tiene a nivel regional, la UG3 está en primer puesto en comunicación.